¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algo que los hinchas de River querían escuchar hace bastante tiempo y finalmente hace un par de días se terminó de cumplir, no voy a decir el deseo de todos los hinchas del más grande porque llamarlo deseo es mucho, pero finalmente el diablito Claudio Echeverry tuvo su debut en la reserva mucho más anticipado de lo que uno pensaba porque tiene tan solo 16 años y porque vamos a repasar ahora, cuando cuente todos los detalles, había sufrido una muy dura lesión en el inicio de este 2022, lo que a todos nos hacía pensar que su debut en la reserva recién en principios iba a llegar en el 2023 y que no iba a llegar tan rápidamente. Finalmente, después de haber luchado tanto, Echeverry tuvo su debut soñado, hizo un gol con tan solo un tiempo disputado en la tercera categoría y está a ser llamado sin lugar a dudas uno de los mejores proyectos de River en los últimos años. Casi con seguridad el muñeco, no sé si lo va a tener en cuenta, pero lo va a estar siguiendo muy pero muy de cerca de cara al 2023 como para tener su tan ansiado debut en la máxima categoría. Voy a estar mencionando todos los detalles al respecto y qué es lo que tiene que suceder justamente para que el debut de Echeverry en primera división se dé en el próximo año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando un poco del contexto actual. Hace aproximadamente dos semanas Echeverry marcó su primer gol en la reserva el día que debutó en esa categoría en el triunfo del más grande 2-0 sobre Patronato. En aquel encuentro ingresó en el entretiempo y sobre el final, en el tercer minuto de descuento, es decir, tardó tan solo 48 minutos, marcó su primer tanto y debutó en las redes de la reserva. En aquel compromiso River estaba ganando por 1-0 en la primera etapa, se quedó con 10 jugadores antes de la finalización de la etapa inicial y en el entretiempo el entrenador Jonathan La Rosa se vio obligado a hacer algunas modificaciones. Una de ellas fue el ingreso justamente del diablito Echeverry. Es cierto, durante todo el complemento quizás no tuvo su mejor rendimiento individual. El River estaba jugando 10 contra 11 y no era el amo y señor del partido. Con Patronato se rifaba en la pelota y el partido era más que nada de ida y vuelta. El entrador esperaba que Echeverry con su velocidad y su gran gambeta individual pudiera terminar de sellar y terminar el triunfo. Sin embargo, el gol que terminaría decretando la diferencia de dos goles de ventaja, terminaría llegando por una situación que quizás no era la pensada. Echeverry termina ejecutando un tiro libre por el costado derecho del ataque de River. El balón le termina cayendo nuevamente después de una serie de rebotes al mediocampista ofensivo de River que se mete en el área y de derecha cruzado termina marcando el segundo tanto de aquel partido. Sin embargo, más allá del gran momento actual, no fue del todo fácil este 2022 para el juvenil. La joven promesa que hace poco menos de un mes jugaba en la séptima división, volvió a estar dentro del campo de juego hace aproximadamente 60 días luego de superar una fractura lumbar que lo mantuvo fuera de las canchas durante un largo tiempo, más específicamente 5 meses. Ahora ya está entrenando con normalidad y se espera que durante el 2023 pueda tener ya la chance de hacer el tan ansiado debut en primera división. Tendría 17 años para ese entonces y uno quizás pensaría que es bastante joven. Con Gallardo ningún futbolista ha debutado con 17 años, sí con 18, pero ¿quién te dice que a lo mejor Echeverry puede ser el primero de una extensa lista de juveniles que ha hecho debutar en primera división el actual director técnico del Más Grande? Desde principios de este 2022 que Echeverry forma parte de la selección argentina sub-17 dirigida por Pablo Aymar, ex futbolista del Más Grande y se está entrenando además de en River en el periodo de la AFA en Ezeiza. Justo antes de sufrir esa grave lesión en su cadera, había empezado a obtener rodaje con otras selecciones y es por eso que el albiceleste había pactado dos amistosos en el exterior frente a Estados Unidos y Uruguay. El primero se había jugado ante el norteamericano y Echeverry vio acción dentro del campo de juego. Ingresó en el segundo tiempo y realizó una jugada espectacular que hubiera sido un verdadero golazo pero que el arquero rival terminó evitando. Si bien como dije no estuvo mucho tiempo dentro del campo de juego, el Diablito encaró siempre para adelante. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a estos amistosos con la selección argentina? Porque si bien está muy bueno que gane el rodaje, estos partidos que hace con las selecciones juveniles pueden llegar a jugarle en contra en lo que respeta a su futuro en River. Porque si bien es cierto que él tiene el deseo de debutar en la primera del más grande ya hay clubes del exterior que lo están observando. Está claro que después de lo que fue su gran aparición hace 5 años ahora está empezando a tener más continuidad en las categorías más grandes de River y es por eso que se espera que el próximo año pueda debutar en primera. Esperemos que ningún club del exterior venga a buscarlo porque sería bastante complicado retenerlo. Yendo ahora un poco a lo que fueron sus inicios en River recordemos que Echeverry es oriundo de resistencia, capital de la provincia de Chaco es derecho y si bien su posición habitualmente es la de mediocampista ofensivo juega de enganche por delante de la línea de mediocentros o también detrás de los dos delanteros también ha podido jugar de segunda punta acompañando a una referencia de área. ¿Cómo fueron esos primeros momentos y los primeros vídeos sobre todo que surgieron por allá a mediados del 2017? Se lo vio haciendo estragos y realizando jugadas individuales muy buenas sobre todo para un chico de su edad ante la Juventus de Italia en un torneo infantil disputado en Venecia. En junio del 2017 con apenas un semestre en el club porque Echeverry llegó a River a inicios de ese año el jugador en cuestión se subió por primera vez a un avión cruzó el océano con sus compañeros en aquel momento de las divisiones infantiles de River y se bajó en el otro continente lo estaba esperando Caorle, un pueblito veneciano que no supera los 12.000 habitantes pero que anualmente organiza el Benéis Champions Trophy un torneo de fútbol infantil que reúne a los equipos más importantes del mundo y River, claro está, fue el representante argentino hace 5 años al principio se notó el cambio y él mismo lo confesó después en una nota que dio con el sitio oficial del club porque habían pasado de jugar de una cancha de fútbol 5 a una cancha de fútbol para 7 jugadores pero finalmente se acostumbraron y tuvieron un buen rendimiento a lo largo de aquel certamen amistoso con el nacido en Chaco como la máxima figura indiscutible el millonario quedó tercero en aquel campeonato porque quedó eliminado en semifinales ante el Benfica de Portugal pero la mayor demostración la había hecho Echeverry tras marcarle 4 goles a la Juventus de Italia de los 8 que convirtió en total durante toda la competencia fue un torneo en el cual lo empezaron a ver de distintas partes del mundo aunque por suerte se terminó quedando en River para continuar lo que fue su crecimiento como futbolista profesional una vez acá ya en Argentina en esa misma temporada se coronaría campeón y se dio el gusto de lograr su primer título AFA el equipo de Echeverry se consagró de manera invicta en aquel 2017 él siempre ha manifestado en distintas entrevistas que a la larga y si todo se da como él lo piensa y ojalá que todo se dé lo mejor posible que su sueño es debutar en el más grande porque es el club del cual es hincha desde que tiene memoria quizás a principios de este año uno esperaba que Echeverry finalmente con 16 años tuviera el tan ansiado debut en la reserva sin embargo con la dura lesión que habría sufrido en marzo y que lo había dejado imposibilitado de volver a las canchas hasta agosto uno ya esperaba que el debut de Echeverry en reserva recién se iba a estar dando en el 2023 con una pretemporada de por medio sin embargo Jonathan La Rosa no perdió ningún momento lo siguió observando y decidió convocarlo para aquel partido ante Patronato y finalmente Echeverry dio sus primeros pasos en la categoría previa antes de debutar en primera división es cierto que para debutar en la máxima categoría seguramente tenga que tener un par de partidos más en el lomo en la reserva y eso recién se va a poder observar en el primer semestre del próximo año sin embargo no hay que descartar que Gallardo lo pueda tener en cuenta para algún que otro partido es uno de los futbolistas por no decir el jugador del que más se espera de cara al futuro del millonario esperemos que esto claramente no le juegue en contra y con el correr del tiempo pueda darle muchas alegrías a los hinchas en cuanto a lo que fue su traspaso desde las divisiones infantiles de River a las divisiones inferiores es decir, a la novena categoría él había confesado hace aproximadamente dos años y medio a principios del 2020 que era un cambio muy grande no solo por la manera de jugar en cuanto a lo táctico y a lo técnico sino también porque las pretemporadas eran muy distintas lamentablemente algo que también en su momento le jugó en contra a Echeverry para su crecimiento y que también le jugó en contra a muchos chicos de las categorías menores no solo de Ríos sino del fútbol argentino es que la pandemia prácticamente le impidió que pudiera jugar en novena división porque como todos sabemos el fútbol se paró durante todo el 2020 que era la temporada donde él debía empezar a desarrollarse en la categoría juvenil más baja luego de superar las infantiles en las divisiones inferiores del fútbol argentino el fútbol no se paró seis meses como la primera recordemos que en aquel año, en el 2020 el fútbol se detuvo a mediados de barzo y volvió a mediados de septiembre con las Copa Libertadores y a principios de octubre con el torneo local sin embargo, las divisiones inferiores se pararon a mediados de barzo y recién volvieron a inicios de febrero del 2021 es decir, 11 meses después lo que hizo que claramente Echeverry no pudiera realizar un crecimiento normal como el resto de los jugadores obviamente dejando de lado a los que tienen la misma edad que él y otro punto que muchos se preguntan es cómo hizo un chico de Chaco para llegar a jugar en River siendo tan joven y que haya demostrado sus cualidades tan rápidamente él se desempeñaba en un club de su barrio allá en su provincia que es el Club Atlético Luján y un día su entrenador en ese club barrial fue a hablar con sus padres y les dijo que iban a venir a ver los gente de River a probar chicos de la provincia por suerte para él tuvo un muy buen rendimiento en aquella prueba y cuando terminó aquella práctica se comunicaron con los padres de Echeverry para decirles que había quedado para jugar en las infantiles del millonario obviamente fue una grata sorpresa para todos pero ya cuando lo vieron jugar en River acá una vez llegó de su provincia se dieron cuenta que no era ninguna sorpresa que sin lugar a dudas iba a ser un futbolista muy reconocido en las divisiones juveniles y que posteriormente iba a ser uno de los pocos privilegiados en debutar en la primera del más grande ahora con un nombre ya conocido no solamente las divisiones inferiores de River sino que también lo conocen a lo largo de todo el mundo quizás no los más importantes pero sí los ojeadores que vienen a ver a los futbolistas más jóvenes ya tienen un conocimiento de quién es el Diablito Echeverry ahora dependerá exclusivamente de él y de cómo los formadores que tiene el millonario en sus categorías juveniles lo lleven y lo acompañen de la mejor manera en lo que será su crecimiento final como jugador antes de hacer su tan ansiado debut en la máxima categoría ojalá que el año que viene ya podamos verlo tener su debut en la primera del más grande de la mano de Marcelo Gallardo seguramente no haya un entrenador mejor que pueda darle un lugar en la primera de River sin embargo y esto ya lo ha mencionado el muñeco en bastantes oportunidades el entrenador no es de apurar el proceso de ningún futbolista si él ve que Echeverry está en condiciones de sumar sus primeros minutos en primera división lo va a hacer debutar caso contrario deberá esperar un poco más para cerrar y dar mi opinión con respecto al caso de Echeverry está claro que verlo sorpresivamente en la lista de concentrados antes del partido ante Patronato fue algo muy bueno y que nos sorprendió a todos de manera positiva nadie se imaginaba que Echeverry sin haber jugado partidos ni en cuarta ni en quinta división iba a estar en el banco de suplentes de la reserva y para colmo la Rosa le dio la oportunidad de jugar todo un tiempo y seguramente a lo largo de lo que queda de este año y también durante el 2023 tenga muchísimos más minutos para demostrar todas sus cualidades esos 45 minutos ese segundo tiempo ante Patronato ha sido tan solo una muestra con gol incluido de lo que Echeverry puede darnos digo esto y porque es muy importante verlo en reserva porque ahí lo podemos seguir mucho más seguido los partidos de la reserva son transmitidos por los canales oficiales de los distintos clubes del fútbol argentino a diferencia de lo que sucede con las categorías menores donde no lo podemos seguir tanto es por eso que ahora en reserva seguramente tenga muchísima más continuidad el público pueda tener un poco más de noción de lo que hace Echeverry dentro del campo de juego y ojalá si todo se da correctamente que finalmente tenga su tan ansioso debut en la primera división de la institución de Núñez gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo con la primera división de Núñez y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina